Yo soy experto lógicamente en el cáncer del cerebro, la pregunta es cuál es la relación en cuestión del cáncer, por decir, en el cerebro con el medio ambiente. Hasta ahorita lo único que se ha encontrado muy conclusivamente que causa tumores cerebrales ha sido la radiación. De ahí en adelante hemos especulado en muchas otras, y lógicamente que hay cosas también químicas que te dan otras clases de cáncer, el albesto te da cáncer en el pulmón y algunas otras cosas que te dan cáncer en otras partes del cuerpo. En el cerebro en sí, que es lo que yo me especializo, lo único que sabemos es la radiación, pero lógicamente que eso es un aspecto que se ha especulado y que crea a veces tumores benignos. En cuestión así del cáncer más peligroso no tenemos la menor idea, estamos apenas empezando a descubrir un poco más en mi laboratorio, que es uno de los líderes precisamente en esto, el tratar de entender por qué el cáncer se origina y cómo continúa. Y tenemos un reto enorme todavía. Bueno, le digo, se tuvo que ir de aquí en busca de nuevas oportunidades. Y se fue pues así, de mojado, de espaldas mojadas, como se le conoce a los campos agrícolas allá a La Pizca, aquí en California. Que se hubiera logrado lo mismo, si no me hubiera ido. Es imposible de predecir, de verdad, porque yo pienso que el espíritu humano es innomable. Y cuando tienes un sueño, lo logras aquí o lo logras en China o lo logras en cualquier parte del mundo. Lógicamente que lo que pasó en Estados Unidos es que las puertas se me empezaron a abrir y yo tomé ventaja y empecé a salir adelante. A veces me pongo a pensar que indiscutiblemente tenemos un problema. En nuestro país no vayas a pensar que la discriminación racial y la discriminación en contra de clases existe nada más en Estados Unidos. Eso es algo, es una mentira. También existe en nuestro país. Y yo recuerdo cuando pequeño mirar cómo tratábamos a la gente de raíces indígenas y todo eso. Y mi abuelita materna era una persona pequeñita de raíces completamente indígenas. Y se da uno cuenta que a veces las injusticias existen en nuestro país. Pero lógicamente que yo pienso que hubiera logrado algo también en nuestro país. No sé cómo, pero de una u otra forma a lo mejor me hubiera tomado mucho más tiempo. El ascenso que tuve en Estados Unidos fue meteórico, lógicamente pasó. Yo en menos de dos décadas ya estaba de catedrático. Yo de haber llegado ilegalmente hasta donde estoy ahora.